dan positivo a la COVID-19. Así lo ha informado su portavoz en las últimas horas. Ellos están también expuestos porque les ha tocado trabajar en esta pandemia. El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Mesa, confirmó que dos miembros de la institución han dado positivo. Como Policía Nacional, están en primera línea y tienen infectados dos policías en San Pedro Sula, donde está el brote del virus. Asimismo, detalló que ambos están aislados con los protocolos establecidos para evitar el contagio a más personas y ayudarles a los que presentan síntomas. Esto es lo que ha informado la Policía Nacional, donde sus efectivos han dado positivo. Bueno, seguimos con más noticias. Dilsi pasa rápidamente, tenemos contactos breves. Dilsi Paz nos está diciendo que está en la morgue capitalina. La persona que murió allá... En un centro penal en el Paraíso. En un centro penal, creo que fue en El Pozo. No, fue en un centro penal en el Paraíso, pero no fue en la tola. El que murió el domingo. El que murió... ¿Y el que murió? Es que se han registrado dos muertes en centros penales. La última fue en el oriente del país. Pero vamos a ir con Dilsi Paz. El de ayer fue suicidio. Ah, suicidio. El de ayer fue suicidio. Esta persona tenía 20 años de estar recluido. Y no tiene identidad, no tiene nombre y por eso no lo entiendo.